Música Otra vez me agarró su dolor y no podía caminar Cuando estaba mi mamá estaba embarazada Sí, iba a su control, señora, y después a la niña le daba dos, faltando un mes, señora Y después por ese motivo se ha muerto mi mamá En cuanto nos ha dicho, tu mamá ya falleció, que vas a hacer así es la vida Música 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 Música